Es un placer, es un honor estar aquí contigo y que Dios te bendiga, mucho amor acompañarnos y seguir haciendo historia juntos y seguir creando, creyendo, descubriendo llorando, gozando, viviendo muchas, muchas gracias la canción la que nos encara a todas las bandas de aquí todas las bandas que están haciendo su lucha su discurso, su música no importa el género, lo importante es que exista la música que existan los grupos, los compositores, los arreglistas, los músicos los foros que están abiertos para las bandas hay que apoyarlos, hay que ir a escucharlos y demostrarles que nos interesa su música y a los grupos tienen que tocar y tocar y tocar sabemos que es difícil, pero no es imposible y eso lo ha hecho y no te pago esta canción va para toda la escena musical aquí en Atlanta de todos los carnares, grandes músicos y grandes bandas ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!